Hola amigos de youtube en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo hago yo para encontrar la polaridad en un imán es decir la cara positiva y la cara negativa si no tenemos otro imán para comprobarlo cuando nosotros tenemos un imán para comprobarlo si sabemos que este es el positivo de un imán cuando lo arrimamos a otro positivo se va a repeler y cuando lo arrimamos a un negativo se va a atraer se va a pegar pero si nosotros no sabemos cuál es la cara positiva o negativa siempre se van a pegar se van a repeler pero no vamos a ver cuál es cuál hay por supuesto hay métodos que hay aparatos que detectan los de los detectores de efecto hall lo hacen y hay otros aparatos que también lo detectan pero vamos a suponer que tenemos que construir un generador porque hemos visto algo en internet y nos dicen que hay que poner un positivo y un negativo en distintas configuraciones pero nosotros no sabemos cuál es el positivo y cuál es el negativo entonces lo vamos a hacer de una forma muy pero muy muy fácil cuando este vídeo estaba editado y listo para subirlo tuve que reeditar nuevamente pero no quise cambiarlo porque ocurrió un imprevisto que ya le voy a contar en el transcurso del vídeo quédense hasta el último así de paso me ayudan un poco lo primero que vamos a hacer va a ser conseguirnos una tanza ese hilo de pesca digamos no debe ser un hilo común de algodón un hilo de coser porque esos hilos están torsionados cuando los arman y cuando uno les pone un peso comienzan a girar y ustedes van a creer que van a tener energía infinita porque el imán gira sin que le haga fuerza no ese otro otro punto aparte que hay muchos trucos que algunos enseñan hay un vídeo que está muy de moda que está mostrando que con un alternador y un motor hace energía infinita esa es la payasada más grande que puede haber pero bueno nosotros vamos a abocarnos a la tarea de encontrar el campo positivo y el negativo o la cara positiva y negativo de un imán vamos a tomar el imán que queremos conocer la polaridad y lo vamos a atar a la tanza lo podemos hacer con un nudito o lo podemos pegar con cinta como lo creamos conveniente una vez que lo tengamos colgado más o menos con una tanza de unos 50 centímetros de largo no tiene que ser tampoco muy muy cortita lo vamos a dejar solo que se acomode va a oscilar un poquito al menos que lo frenemos y la cara que quede apuntando hacia nuestro norte todos sabemos dónde está el norte en nuestra ubicación bueno la cara que quede apuntando va a ser el sur de nuestro imán porque al ser sur se va a traer con el norte no importa la forma que tenga el imán aquí lo tienen con la cara apuntando al norte le vamos a pegar un papel en esa cara para que se identifique y deben recordar que no tiene que haber ninguna fuente magnética cerca o ningún hierro grande algo metálico que lo puede atraer entonces la cara que queda apuntando por ejemplo a la cámara ahora es la cara sur del imán porque yo tengo el norte allá al frente mío aquí lo tenemos yo lo tengo bien agarrado aquí a la tanza aquí saqué la mesa ahora para que puedan ver y yo voy a girar alrededor del imán voy a girar sin soltar la tanza y van a ver ustedes que siempre se va a mantener en esa posición por más que yo gire siempre se va a mantener ahí porque va a estar apuntando al norte cual si fuera una brújula ahora vamos a probar con otra forma de imanes otro tipo aunque no sean las formas perfectas y van a ver que es exactamente lo mismo pero antes si te gustó este vídeo que no notaste interesante no te olvides de suscribirte y activar la campanita así youtube te avisa cada vez que nosotros subimos algún vídeo también aquí en el ángulo superior derecho de tu pantalla te voy a estar dejando enlaces relacionados al magnetismo y a otras a otros experimentos que ya hemos hecho te voy a mostrar los vídeos ahora vamos a utilizar este pequeño imán de neodimio ahora vamos a pegar la tanza a este imán de neodimio y lo vamos a colgar recuerden que no tiene que haber ninguna fuente magnética cerca que lo pueda interferir ya que si yo tengo alguna fuente aquí magnética miren esto va a oscilar y lo va a seguir para el lado que quiera entonces no tiene que haber ninguna fuente magnética por más que yo lo gire ahora y ponga el papel del lado de la cámara él se va a girar y se va a acomodar nuevamente con el papel hacia acá ya que esta parte que hay de este lado es la cara sur y como tengo el norte al frente me va a quedar apuntando la parte sur por más que yo lo gire se va a volver a acomodar va a volver a su lugar y se va a volver a acomodar ustedes ya vieron cómo realicé el experimento pero ahora viene lo que encontré una información adicional que encontré también buscando y que se contrapone a lo que ya habíamos visto esta versión que encontré nos dice que el polo norte geográfico es el polo sur magnético o terrestre de la tierra en ese caso nos vamos a encontrar que es totalmente al revés de lo que yo planteo de acuerdo a mi buen criterio y la información que también tenía o sea que si es así como como dicen algunas versiones que en el norte geográfico está el sur magnético la cara que apuntaría al norte sería el norte de nuestro imán y no el sur como yo lo planteaba así que hago un llamamiento a la gente para que entre todos sigamos buscando información y me la puedan ir tirando y recopilando a ver si lo vemos por mayoría o por o o de alguna forma no sé porque esto ya ahora me hace dudar es decir tenía el vídeo listo tenía un concepto lo sigo teniendo todavía pero ahora nos cambiaron los papeles les pediría que compartan este vídeo que ahora ya no sé si está bien hecho o mal hecho para que llegue a la mayor cantidad de gente posible a ver si encontramos a alguien realmente muy entendido en esto y que nos diga esto es así pero uno encuentra una información encuentra otra información y ahora obvio estoy dudando y no quiero que ustedes se lleven una información error y antes de finalizar vamos a hacer un saludo a las personas que han sido primer en comentarios anteriores y ellos son Artral52 que no me pone donde es y Fernando Pereira de Venezuela para estas dos personas hay un saludo enorme del canal de Angelito y del mío propio si este vídeo te resultó interesante recordar que debes compartirlo compartir el canal entre tus contactos así nos ayudas a crecer un poquito cada día esto ha sido todo por este vídeo y será hasta que nos veamos